Con el adió, nos vamos a hacer un hitón Eh, 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 los campeones Eso nos llaman a nosotros Oh, 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 campeones Te vamos a pegar una Ver quizá a ti esos Putitos que nos chiquitan Oh, eh, eh, eh Talibán Dicen que parezco un talibán Eh, eh, eh Cuando voy a viajar Siempre me paran en seguridad Oh, eh, eh, eh Y me piden en el aire Te lo juro, soy de aquí Aunque parezca un iraquí Y me piden en els ¡Gracias!